Agradecerles por venir a compartir este cierre de ciclo lectivo 2023. Valoro que nos regalen su tiempo. Gracias por estar. Asimismo, agradezco la presencia de los medios de comunicación. Gracias por acompañarnos un año más. Culminamos un año lectivo. Cada momento que hemos compartido fue único y repetible. Es lo que lo hace especial. Mirando en retrospectiva, haciendo un balance de este año, nos damos cuenta que hemos logrado muchos avances. Pero siempre nos quedan objetivos por cumplir. La felicidad de haber compartido tan bellos momentos con gente linda, personas creativas, con ganas de aprender, de progresar, de trabajar, es lo que nos hará eternos en nuestras mentes. Hablando de gente linda, este año nos tocó despedir a una luchadora. Nuestra profesora de tejido y bordado, señora Beatriz Martinelli. Betty, un aplauso para ella. Betty ha dejado sus huellas en el Centro Permanente Hogar Agrícola de Salto. No solo por transmitir sus conocimientos, sino por encender la imaginación y la creatividad. Y sobre todo por sus valores, como ser humano, por ser una buena persona. Fue un ejemplo de lucha, de que no hay que rendirse ante las adversidades. De que siempre hay que enfrentar los obstáculos. Los desafíos de la vida con ilusión y esperanza hasta el último día de nuestras vidas. Que paz descanses, Betty. Vivirá por siempre en nuestros corazones. Asimismo, quiero hacer un agradecimiento especial al personal auxiliar. Garantizar la higiene necesaria para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje es esencial para el funcionamiento de la institución. Nuestra portera, la señora Sonia Bustos, presentó este año los papeles para la jubilación. Y no sabemos si vamos a contar con sus servicios el próximo año. Si bien nos alegramos por ella, nos va a hacer mucha falta. La vamos a extrañar. Son muchos años de trabajo compartido. Es parte de la familia del Hogar Agrícola. Un aplausito para Sonia. Para terminar, quiero que tengan siempre presente. A cualquier edad se pueden elevar sus ojos, evaluar, analizar lo que quieren para los próximos años, rediseñar su camino, establecer metas, reescribir su proyecto de vida. Nunca es demasiado tarde. Y si trabajan con entusiasmo en todo lo que se propongan, y si nunca abandonan los que están dispuestos a alcanzarlo, el éxito está garantizado. Por más obstáculos que se les presenten en el camino, lograrán hacer realidad sus sueños. Felices vacaciones. Nos vemos en marzo para inscripción y reinscripción. Les deseo felices fiestas. Gracias. 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 Gracias.